Este es rap de calla Prefiero a mis panas mucho antes que a una modelo Hermanos con los que vuelo Del poblacho a Vallecas y de Vallecas al cielo Los ojos rojos como faros En chándal por Cibeles los fachanos miran raros Primo la lucha no será en vano Y como el rayo vallecano somos orgullos de barrio como el Zafra Con una pipa de la paz me di cuenta De que mi mente está viviendo en guerra Mientras yo trazo la interfaz Tú te pones la antifaz y lloras por esa perra Primo, analiza mis letras Unos con Ferrari y otros en la periferia Pero no salgas de protesta Privado de libertad como un votante de Esquerra No me llames fumado, anda Que a mi la droga me quita las penas A ti el tanga Y ya me vienes con el tongo De querer que te quiera Pero prima no soy tonto Ahora te escribo desde abajo Pero voy para arriba hermano lo verán muy pronto Busco lo que la vida no me trajo Y me sumerjo hasta abajo para poder tocar fondo No quiero esa mierda primo, no la necesito Yo no lo hago, es el tiempo el que te cierra el puto pico Cuando empiezas a volver es cuando yo quiero ir Dame lo que quiero ver y dime lo que quiero oír Primo, te lo voy a contar Escupiendo mierda he evado esta realidad Pero la meta aquí hermano no es triunfar La meta es sentir Ticardi metiendo cuatro al Milan Loco, esto no se va a olvidar Sigo pensando en ello, corriendo de ese guardiá Capucha, dos gramos de maría Esprintando por plantead, chantando en parque de fumar Los chavales con los porros corren fast como Sterling Las curvas de tu cuerpo hacen que parezca un rally En luces azules todos salen, corren running Ya no siento nada, tienes que entenderlo cari Si fallas el tiro primo sabes no estar roto Es más fácil escribir si creces escuchando estopa Chavales colocados con los porros y las motos Y hay pre-boom del hígado pero jugando Europa Escribo hasta que el alma se me estalla Esto es rap de calla, así que escucha y calla Yo lo sé que esto te raya Salgo de mi que lo tiro pa' nueva Numancia Escribo hasta que el alma se me estalla Esto es rap de calla, así que escucha y calla Yo lo sé que esto te raya Salgo de mi que lo tiro pa' nueva Numancia Tiro pa' nueva Numancia Tiro pa' nueva Numancia Tiro pa' nueva Numancia Sergi 92 Tiro pa' nueva Numancia Besiktas Tiro pa' nueva Numancia Tiro pa' siè